Norma, ¿cómo estás? Sí, acá estoy todavía cansada, dormí muy poco y bueno, estoy con los teléfonos de las 7 y cuarto. Claro. ¿Cómo fue de alguna manera este reencuentro? Si se puede decir, ¿no? No sé cómo lo tomaste vos, que se sepa, porque ustedes siguieron buscando a tu hermano, siguieron preguntando. ¿Y cómo fue esta noticia? ¿Cómo la recibieron, Norma? Mira, realmente fue algo muy emocionante, muy reconfortable en lo personal. Fue dos sensaciones que sentí muy, una linda y una muy triste, porque esto, digamos, empezó con mi mamá en Luchaco y mi mamá falleció hace poco con la ilusión de saber dónde estaba su hijo. Claro, qué pena, ¿no? Sí, ella sabía que este trabajo empezaba, es más, cuando se hizo el pacto en Ginebra, en Ginebra, lo primero que lo llamaron fueron a mi mamá, diciéndole que se había hecho, que empezaba cuando se empezaba el trabajo en Malvinas. Y porque ustedes al principio no les habían confirmado una vez producida la guerra y la rendición de que tu hermano había muerto en Malvinas, ¿no? No, realmente nunca nos confirmaron nada, siempre nos daban como desaparecidos, así como a nosotros, a muchas familias. Estuve escuchando a la familia Benítez, conozco muy bien el caso de la familia Benítez, conozco a los padres de Benítez. Viven en, o sea, hay una historia toda detrás de esto. Bueno, volviendo a mi caso, digamos, mi hermano y mi prima la han buscado por todos lados, acá en Buenos Aires, en todos los hospitales. Bueno, después, por amenazas, tuvieron que volverse al Chaco. Claro. ¿Por amenazas? Sí. ¿Amenazas de quién? Y en esa época todavía estaba el gobierno de facto. Yo era, como siempre digo, yo de pasar la adolescencia a la etapa que me la perdí. Claro. ¿Qué edad tenías vos cuando tu hermano...? 15 años. ¿15 años cuando tu hermano fue a la guerra? Sí. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Eh, o sea, lo más normal. Mi hermano se fue como todos mis otros hermanos. Este, nunca nos imaginamos que esto se iba a desencadenar en una masacre, así tan... Porque fue realmente una masacre lo que hicieron con los muchachos. Sí, los mandaron a la muerte. Este, sí, este, fui... Era algo normal que mis hermanos sean la mayor... Somos tres hermanas nosotros. Todos los demás son varones. ¿Cuántos son en total? Nueve. De los nueve estamos solamente cuatro. Mis otros hermanos iban, bueno, uno de mis hermanos estuvo en el conflicto con Chile, por ejemplo. En el 78. Estuvo en el sur, el 78. Y bueno, cuando Eduardo fue, nosotros... Él se iba con mucho entusiasmo a prestar el servicio militar. Volvió en febrero, la última vez que vino, y le daban de baja en marzo. Claro. Y bueno, nunca más volvió, de febrero nunca más volvió. Este, y bueno, nos fuimos enterando que él fue a Malvinas a través de una carta que él escribió a un tío diciéndole que le cuida a mi mamá, a mi abuela y a mi hermano Guillermo, que en esa época Guillermo tenía seis años. Claro, claro, claro. Y Norma, ¿les entregaron algún efecto personal que había quedado con él? No, 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 no. No nos entregaron nada. No. Absolutamente no. Solamente la confirmación de la identidad. Y piensan viajar a Malvinas para dejar una flor, una oración ahí en la tumba de tu hermano? Sí, sí, tuve la oportunidad de conocer Loda. O sea, yo ya había tenido una reunión el año pasado, este año, creo que con el señor Abrut, de Derechos Humanos, y él ya se había comprometido, este, en febrero creo que estaría, este, para la organización para ir a Malvinas. Claro. Y ayer, bueno, él me estuvo esperando porque conoce muy bien mi historia, la historia de las familias, y me sorprendió verlo a él, y lo primero que me dijo, las palabras que vos me dijiste, no las voy a olvidar, que me dijiste yo, la juventud no la viví, claro, no la viví, la adolescencia, no, no viví, pasé a ser adulta. Claro. Pasaste a ser adulta en la búsqueda de tu hermano, ¿no? Sí, exactamente, sí. Claro. ¿Y qué sentiste cuando te confirmaron que él había muerto, que estaba en Malvinas? ¿Qué sentiste? ¿Ahora? Sí. ¿Ayer? Bueno, por eso te digo, te dije que fue una sensación de alegría y tristeza, alegría de saber que mi hermano, ya está, sabemos dónde está mi hermano, pero tristeza por mi mamá. Bueno, para ella también habrá seguramente alguna oración, ¿no?, algo que ustedes puedan realizar, ¿no?, para que también ella esté en paz, que tantos años lo buscó y que ahora pueda tener, ¿no?, un reencuentro, qué sé yo, con los que somos crecientes en el más allá, ¿no? La verdad que esto es así. Bueno, Norma, y seguramente también para vos una paz espiritual muy grande, ¿no?, de haber de tantos años, te perdiste la adolescencia por buscar a tu hermano, recibiste amenazas, tuviste ese amor de hermano, y seguramente para vos también será un momento de tranquilidad espiritual, cumpliste, acompañaste a tu madre, y bueno, también le podés decir a tu madre, tarea cumplida, ¿no? Sí, eso fue lo que dije ayer. Claro, claro. También me notificaron, yo estoy enllanto a cosas que no me acuerdo, no me acuerdo, cosas que no recuerdo, todo registrado en mi mente. Claro, totalmente. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que esto es algo que recién comienza, porque son más los soldados que van a quedar sin ser identificados. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos dispuestos a seguir con el Cicín de La Plata y los familiares del Chaco y conmigo, de seguir luchando. Es una lástima de que la Argentina nos tenga olvidado realmente, muchos argentinos a los familiares no los recuerdan como los tienen que recordar. Así es. Y eso a nosotros nos duele, sinceramente nos duele. Totalmente, totalmente, tenés toda la razón. Norma, un abrazo enorme y muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.